TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. Este viernes en el Instituto Teletón de Santiago recibió la visita de José Luis Rodríguez El Puma, Francisca Valenzuela y Beto Cuevas, coaches del programa The Voice Chile, quienes conocieron el trabajo que se realiza por la rehabilitación e inclusión de los miles de niños y niñas, jóvenes y familias en todo el país. En la visita también estuvieron Diana Boloco y Julián Elford-Bain, animadores del programa de talento de televisión que en su calidad de rostros y embajadores de la Teletón fueron ampetirones de esta visita junto con el director del Instituto Capitalino, doctor Cristian Saavedra y el director ejecutivo de la Fundación Teletón, Benjamín Díaz. Todo positivo, todo bueno, progresando cada año por la cooperación de la gente, la dádiva de la gente, que sin eso no se mantiene esto, porque los empresarios donan y está bien, pero el pueblo siempre está ahí, fiel, bondadoso, amoroso, cariñoso, para que esto siga funcionando para tantos niños. 10.000 pacientes atienden esto, ¿ok? ¿Qué más mensaje que ver las instalaciones que saber que 10.000 niños está siendo atendido por este hospital de la Teletón? Las mejores impresiones, yo ya conocía el instituto, ya había venido en otra oportunidad y durante mucho tiempo también visité. Es un lugar maravilloso, es un lugar que tiene la última tecnología. Y de hecho hablaba con el doctor Saavedra y me contaba que pronto van a adquirir de estos esqueletos robóticos, inteligentes, que también van a ayudar mucho a personas para que vuelvan a recuperar sus facultades de movimiento. Entonces me parece una obra maravillosa y qué bueno que exista Teletón, gracias a la iniciativa de Don Francisco y de toda la gente que está acá trabajando de corazón. Súper impresionada y agradecida del trabajo que se hace, muy inspirada en realidad, siempre, con la Teletón, tanto la organización como la familia y todos los niños, niñas, jóvenes y jóvenes involucrados. Sí, me encanta este taller, de hecho del taller que hicimos juntas en Conce, yo me llevé piezas de arte que hicimos con los chiquillos y están colgados en mi estudio. Entonces yo soy gran creyente en el arte y en la música como un medio de transformación, de sanación, de activación, con esa pasión que a veces da y de como desenredar cosas a veces. Entonces me encanta que haya un espacio artístico que complemente todo el trabajo kinético y de salud que hacen los médicos y todos los trabajadores acá. Así que bien impresionada, decía, y como le dije acá antes, como que creo que siempre estos espacios son como un homenaje un poco a la humanidad, la resiliencia de la familia, la dedicación, la vitalidad que hay detrás de algo como esto. Muy contento de que hayan venido estos coaches, otras estrellas como el Puma, la Fran, el Beto, hoy han podido, Roy estaba algo muy delicado de salud, pero que he podido vivir. Y con el día de hoy hemos podido, con todo el equipo de Teletón, mostrarles un poquito parte de lo que se hace. Este es el refresco, este es el primer instituto de Teletón, pero son 14, y estos 14, esto es parte del refresco de lo que se hace en el equipo humano, médico, médico. Siempre es lindo venir. Yo tengo la suerte de conocer varios institutos a lo largo de Chile y la energía, que es lo que dije un poco allá, lo que se vive acá es muy especial. Entonces, invitar a toda la gente que venga y visite el instituto de Teletón, porque uno tiene que ver in situ cómo trabajan los voluntarios, las voluntarias, los médicos, las médicas, todo el personal de Teletón. Y lo feliz que vienen los niños y su familia, es de verdad sobrecogedor ver que incluso en momentos difíciles de terapias dolorosas a veces, o que cuestan, físicamente cuestan, se hace tanto más fácil cuando hay un entorno hermoso y lleno de amor. Así es que el trabajo que se hace acá no solamente es a nivel médico, es a nivel humano, y eso es lo que a mí siempre me gusta destacar. Nos llevamos una inyección de energía, los coaches también conocían algunos institutos, pero siempre es lindo venir. Uno conoce otras personas, otros niños, otras familias, otros voluntarios, otros doctores, en fin. Así que uno siempre se lleva el corazón lleno de amor y de alegría de poder compartir un ratito con toda la gente de Teletón. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente.